Buenos días alumnos, soy su docente Katherine Yacha Chimpicón del curso de Historia. El tema que vamos a desarrollar y vamos a seguir hablando es acerca del gobierno militar y vamos a conocer acerca de Agustín Gamarra, quien va a gobernar desde el año de 1829 hasta 1833. Este personaje fue un militar político que va a ser presidente en dos ocasiones. El gobierno del mariscal Agustín Gamarra fue autoritario y apoyado políticamente por su esposa, que era Francisca Zubiaga, conocida también como la mariscala. Este personaje tuvo mucho que ver en lo que es la historia y también se caracteriza la mariscala también conocida así, que era Francisca Zubiaga, por imponer autoridad, ya que ella va a recorrer las principales calles montadas en el caballo. Tenemos aquí el gobierno de Agustín Gamarra, que sabemos que a la retirada de Simón Bolívar se desató lo que era la guerra con la Gran Colombia, pero acá se va a finalizar, en el gobierno de Agustín Gamarra, finaliza esta guerra y se firmó un tratado de paz, que es el tratado Larrea-UAL, que se firmó en el año de 1829, por el cual se dispuso a los límites entre ambos países. La Gran Colombia no reivindicó los territorios peruanos de Jaén y Mainas. Recordemos que había dos determinaciones, por ejemplo, una vez que se había dado el proceso de la independencia con la consolidación, que fue la batalla de Ayacucho, que salió el 9 de diciembre, se firmó una capitulación y entonces, ¿qué se decía? Que el Utiposiditis, por ejemplo, mencionaba todo territorio que perteneció a dicho país, va a seguir perteneciendo a ese país. Y también hubo otro principio, que es, ese es el Utiposiditim, que toda posición, todo territorio que pertenece a un país, sigue perteneciendo a ese país. Pero también hubo la libre determinación, otro principio, en que consistía, por ejemplo, que el territorio, si las personas decidían perteneciendo el territorio peruano, pertenecían al territorio peruano. Si decidían irse al territorio colombiano, pues, pertenecían a Colombia. Pero había dos principios, el Utiposiditis y la libre determinación. Entonces, aquí no se reivindicó los territorios peruanos, ya que se dio la guerra con la Gran Colombia por el territorio de Jaén y Mainas, las cuales no siguió perteneciendo por el Utiposiditis, lo que es el territorio de Jaén, y Mainas por la libre determinación. Entonces, ahí se firmó, en el gobierno de Agustín Gamarra, se firmó el Tratado de Paz, la Rea Gual, que se dio en 1829. Hubo también confrontaciones con Bolivia. Vamos a ver que Gamarra tuvo la esperanza de unir Perú-Bolivia. Quería crear una confederación y dar preferencia a su respectivo país, ya que él mencionaba que el Perú nunca había pertenecido a Bolivia, que Bolivia siempre ha sido del Perú. El Perú no necesita a nadie para existir. Eso es lo que llega a afirmar este personaje, que es Agustín Gamarra. Vamos a ver también que tuvo enfrentamientos políticos con el Congreso peruano, debido a que éste era liberal y Gamarra era autoritario. Su principal opositor fue Francisco de Paula González Piguil. Él dice y manifiesta, que dice, yo debo acusar y yo acuso. O sea, que si está haciendo mal, está gobernando mal, porque supuestamente era ya nuestro gobierno democrático, pero sin embargo Agustín Gamarra va a ser autoritario. Y su principal opositor político fue Francisco de Paula González Piguil. Y él lo que manifiesta es, yo debo acusar y yo acuso. Y fue el primer presidente Agustín Gamarra que concluyó su periodo presidencial, a pesar de que tuvo 15 intentos de golpe de Estado por militares, pero culminó su mandato presidencial. Luego seguimos con el gobierno de José Orbegoso, que se dio en el año de 1833 hasta 1835. Orbegoso era muy popular, pero le faltó la capacidad de resolver los problemas internos y externos que se dieron en esos dos años. Orbegoso solamente estuvo en el poder dos años. Su gobierno fue muy inestable, al punto que Orbegoso llegó a afirmar, cada día que duramos es una victoria. Tanto así, ¿no? Era, como se dice, los ataques militares, por querer ser presidente de muchos personajes, que nuestro expresidente Luis José de Orbegoso, 1833 a 1835, que no, que gobernó, entonces llegó a afirmar eso, ¿no? Cada día que duramos es una victoria. Y es así que vamos a ver sus principales obras y sucesos. Tenemos que en 1834 se dio el golpe de Estado, dirigido por el general Bermúdez, ¿no? También se caracteriza por ser gamarristas, pero va a ser Bermúdez derrotado en Guaylacucho, ¿sí? Y ahí tenemos, decidieron pactar la paz ambos bandos. Esta reconciliación es conocido como el abrazo de Maquinguacho. Maquinguacho. Entonces, en el año de 1834, a José de Orbegoso se le quiso dar, bueno, Bermúdez, que pertenecía al grupo de los gamarristas, le quiso dar un golpe de Estado, pero no se llegó a pactar, no se llegó a consolidar, es por eso que pactaron una reconciliación, conocida también como el abrazo de Maquinguacho. Se promulgó la Constitución de 1834, que era nuestra cuarta Constitución del Perú. Vamos a ver que en 1835, Orbegoso viajaba hacia Arequipa para defender su gobierno de una posible conspiración gamarrista. Y vamos a ver que el general Salaverro se subleva contra Orbegoso en los castillos del Callao y se proclama jefe supremo del Perú. Arequipa, vamos a ver que Arequipa va a ser gobernado por Orbegoso y va a ser Felipe Salaverri quien se proclama como jefe supremo, ¿sí? Conocido también como el gobernante joven. Gracias.